What's up nigga What's going on YouTube It's your boy One of the greatest of all time So Nos venimos al Atla Gym Domingo Hoy toca Hoy toca realizar un entrenamiento De Ya saben ustedes grupos musculares Que no trabajamos bien durante la semana Y grupos musculares Que son debilidades En mi caso El pectoral siempre Una de mis debilidades ¿Por qué? Porque en el pectoral tengo bastante grasa Me cuesta bajarla De esa zona Aunque ustedes saben que la grasa no se baja De zonas especificas Pero Siempre lo entrenamiento de pectoral Que yo hago Lo hago en pro De poderlo compactar mejor Entonces Hoy Voy a hacer pecho Y voy a trabajar un poquito de femoral Así que va a ser una rutina buena Buena Acompáñenme en toda la rutina Dejen su like Dejen su comentario Y por otro lado Y por otro lado Pues que les digo De la parte de arriba Como que Voy viendo resultados Me está gustando como estoy entrenando De hecho Por si no saben Como tengo mi rutina Durante la semana Pues ahí les voy a compartir un video De como es que yo estoy haciendo Y de como estoy realizando Mis planes de entrenamiento So Dicho eso Pues Voy a calentar un poquito El pectoral Voy a calentar El mango rotador Y voy a calentar Un poquito De De El cobo Porque En algunos videos anteriores No sé si me han visto Que anda una pequeñita lesión ahí Entonces Con una calentadita El suave Con una calentadita Keep it All right So Voy a comenzar Con un primer peso 45 libras por lado Pero antes 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 De hecho Bueno yo me tomo el preentreno Cuando ya estoy Entrenando Casi Ya Para que me pelee Cuando mi cuerpo Este en una fase Digamos Ya bien adentrada Durante el entrenamiento Hay quien se lo toma 10 o 15 minutos antes Pero Yo me lo tomo Ya cuando ya llevo Una o dos series Ya fuerte ¿Me entiendes? Pero También considero Que este preentreno Particularmente Me llega Súper rápido Me llega Digamos A los 5 minutos Ya siento Que me está llegando Violeta Entonces Por eso que me lo veo Ya tarde Pero Hay quienes se lo toman Súper antes Pero bueno Vámonos Aquí Vamos a ir 10 o 12 repeticiones Nada más Vamos a ir al suave Bien 12 repeticiones Ahora Vamos a hacer Una manjona Vamos a hacer Un combinado Biserie Ok Vamos a llevar Un bisero Suave Tweak Voy a hacer Tres vueltas Tres series De la combinación Barra Más cuernas Ok Con barra Voy a hacer 12 repeticiones Con más cuernas 10 Solamente Sofé Sofé Va a hacer La última Le paso Siguiente ejercicio Luego de aquí Me tiro Declinado Ok Para trabajar La parte de abajo Del pecho Y ese uno Es de mi Mayor objetivo Componer Esta parte Del pictorial Siguiente Biserie Con esta Biserie Termino Y me paso Los femorales Pre Banca Declinado Y me tiro A un crossover En polea Ok Brutal Con eso Termino Pecho Y me paso A femorales Ya saben Que amo Femorales Ahora Vamos a este crossover Quiero que se fijen En algo Es la posición Del cuerpo Es importante Ok Porque Si ponemos Uno de los pies Adelante Ok Si ponemos Hacia un pie Generamos desbalance En una zona Del cuerpo Ahora Podemos trabajar Así Ok Pero a mi me gusta Trabajar Aquí Son Entonces voy a hacer Ocho O seis Seis repeticiones Con el pie izquierdo Al frente Luego cambio Y realizo Otras seis repeticiones Y así Vamos a tratar De buscar equilibrio ¡Suscríbeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vamos a poner la punta del pie directamente hacia donde apunta Sino que la vamos a poner hacia un poquito en V Vamos a tratar de flexionar lo menos posible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!